El PBI de la Argentina creció 1,9% en 2012, gracias a un importante repunte de la actividad económica en el último trimestre, según reveló la Presidenta. Agustín Rossi aseguró que el acuerdo con Irán será debatido en la Cámara Baja el 27 de febrero. Un informe de gestión revela que Julio Cobos realizó decenas de viajes en avión sin plena justificación y junto a nutridas comitivas. El metrodelegado Roberto Pianelli dijo que Mauricio Macri cerró la línea A solo para reinaugurarla con un acto político. Florencio Randazzo confirmó que la próxima semana se sumarán nuevas formaciones reparadas a la línea de tren Sarmiento. Carlos Bianchi admitió que Boca tiene problemas tras la derrota en la Copa ante Toluca por 2 a 1. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Ernesto López Anadón, estimó que la exploración de hidrocarburos no convencional permitirá al país lograr el autoabastecimiento.